El presidente Claudia me va a poner en el centro de la pista Quiero llamar a todas las casadas y solteras también, porque va a ver Tranquilas Solteras, casadas, divorciadas, separadas Al final, ¿qué voy a querer? Hasta la eternidad que voy a cuidar Tiren, tiren, tiren A ver quién sacó el corazón Las silvitas se casan, pero con otro Bien ahí, bien ahí Ahora Lo que sacaron son los